¿Qué es el verano deportivo? Ya tenemos bastantes niños que están, sobre todo optaron por escoger la disciplina de fútbol, la natación, estamos trabajando aquí con los chavos de atletismo, Canotaje por ahí también está haciendo sus actividades allá en la presa Jalpan y bueno todavía estamos abiertos a seguir recibiendo a niños que estén interesados en participar. Este es un curso diferente, tenemos el objetivo de manejarlo como tipo selección de posibles talentos que puedan integrar la escuela de talentos deportivos bajo la redundancia que tenemos aquí en el municipio y que puedan conformar los equipos de las diferentes disciplinas que se ofrece a todos los niños y jóvenes. Muy bien, para los padres de familia, los niños que nos están viendo ahí en casita, que de igual manera a lo mejor no tienen algún pasatiempo, en estas vacaciones que se vengan a la invitación para que acudan aquí a los diferentes deportes que se ofertan, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan? Pues mire, los requisitos primeramente es pasar por ahí, cubrir una cuota de inscripción, la cual pueden hacerla directamente en municipio y posteriormente venir a reportarse aquí con cada uno de los responsables de las disciplinas que en esta ocasión están en función, están activas, como te comento, la parte del fútbol la está atendiendo por ahí Palín, la parte de la natación está por ahí el profesor Jorge Trejo, atletismo aquí con un servidor y en el caso de Zumba, está por ahí la instructora Cindy que también nos está apoyando en este curso, por ahí a todas las niñas que les gusta bailar, ahí está la invitación para que conformen este grupo de baile que está conformando por ahí la profesora Cindy y en el caso de canotaje ir directamente con el profesor Ávila y bueno, estamos abiertos a seguir recibiendo a niños que estén interesados en participar en este segundo verano deportivo. ¿Los horarios cuáles son? Los horarios desde ocho y media a once de la mañana, en el caso de lo que son, a excepción perdón de natación, que es de diez a doce de la mañana, esto por el tema de las doce, perdón, de diez a doce del mediodía, esto por el tema de la temperatura, está un poquito fresco para que los niños se metan en la mañana, entonces la natación se está desarrollando de diez a doce del mediodía. Muy bien, por otro lado también tenemos una noticia excelente para los que hacen uso del gimnasio, se tienen buenas noticias, se estará rehabilitando más adelante. Así es, pues ya se autorizó el proyecto que por ahí nos hizo favor de gestionar el diputado Gilberto Pedraza, esto a la par de un espacio deportivo que también va a venir a brindar una opción más para la práctica del deporte, la construcción de una cancha de tenis a la par de la rehabilitación del gimnasio, un espacio que como ustedes saben, pues tiene mucha demanda, la rehabilitación consiste en la colocación del piso, un piso especial, un piso antiderrapante, los espejos que por ahí ya algunos ya se han colocado y también la adquisición de algunos aparatos, eso es en sí en sí en lo que consiste este proyecto que pues ya está por ahí aprobado y al cual pues estamos muy agradecidos ahí con el diputado Gilberto Pedraza por hacer posible la rehabilitación, la futura rehabilitación de este espacio que pues nos viene a brindar, es una herramienta importante para el desarrollo integral y deportivo de los chavos que conforman la Escuela de Talentos. Muy bien Beto, como siempre te agradecemos y siempre es importante practicar cualquier deporte. Así es, bueno, agradecerles y bueno, aprovechar el espacio también para hacer la invitación a los padres para que traigan a sus niños, para que ahorita en este periodo vacacional pues podamos tener entretenidos a los niños y que mejor que sea con la práctica del deporte. Gracias a ustedes.